Iban cargados de regalos hasta la remota comunidad morazán ubicada en el oriente del país. Ya sabían ustedes quién es el astronauta. Al frente de esta iniciativa estaba Mirna Argueta, la madre de Frank Rubio, el primer astronauta salvadoreño que viajó al espacio el pasado 21 de septiembre. Me pidió que hiciéramos algo para los niños salvadoreños, que esta nueva generación la cuidemos, la apoyemos. Él se encuentra en la Estación Espacial Internacional a 400 kilómetros de altura, pero a pesar de la distancia, Frank quiere estar cerca de su gente. Es por eso que en nombre del astronauta fueron reunidos decenas de niños de escasos recursos económicos para traerles una sorpresa de fin de año. Qué gusto saludarlos. Fue el mismo Frank Rubio quien se tomó unos minutos para enviar un mensaje vía teléfono y responder a las preguntas de los niños. ¿Cómo se diente la gravedad en el espacio? Aquí no tenemos gravedad, entonces estamos flotando todo el día, cada día todo se hace flotando. Él es como un dron, que lo vea todo, pues. ¿Te le gustaría ser astronauta? Sí. Luego hubo payasos, comida y juguetes, muchos juguetes, donados por la Fundación Fusaflor, la alcaldía de la localidad, inmigrantes de Estados Unidos, todo en nombre del astronauta. En Conchagua, El Salvador, Samuel Arias, Noticias Telemundo. Gracias. 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 Gracias.